No sé si se va, no hay más calor, que ya no está, no brilla el sol, sin que tal la prevención, cada vez que ya se va. Yo no sé a dónde fue, yo no sé si se va a volver, si ya no está, no brilla el sol, sin que tal la prevención, cada vez que ya se va. No sé a dónde fue, yo no sé a dónde fue, yo no sé a dónde fue, yo no sé si se va, no hay más calor, si ya no está, no brilla el sol, En mi casa no hay lugar, cada vez que yo se muer